Agüita fresca para el talerón Sacamos el shaker Le regamos un puño de blubber escongelado Dos onzas de jugo de limón Y lo maceramos muy bien Ya que este bien macerado Sacamos el vaso de litro Dejamos caer bastantes hielos desde otro vaso de litro Vaciamos la mezcla que preparamos ahorita Vaciamos agua de jamaica Hasta rellenar Le damos una meneada leve Y de preferencia consérvalo una media hora Para que tome más sabor Del amor azul junto con el agua de jamaica Después de que pase un rato mezclándose todo Estás listo para darle un trago de campeonato Espectacular ¡Gracias!